Ya destruyelo, jala Jala, enseña, enseña ¿Qué? ¿Cómo se llama? Saca tu mano, saca tu mano Sanson Espérate Sibio Sanson, middle of nowhere Destruyelo, písalo, písalo, písalo Písalo, 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 písalo Písalo, 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 písalo Otra vez Otra vez Tíralo Tíralo, Silvio Tíralo al suelo Tíralo al suelo Silvio dile hola Di Adro Adro Adro, di ¿Está bien?